Básicamente nuestra oferta para el año 2020 se basa en dos líneas. Una es carreras terciarias, son tres, y cursos de formación profesional que también en este momento tenemos tres. Las carreras de nivel terciario que duran tres años son automatización y control industrial, electrónica automotriz y electricidad industrial. Los cursos de formación profesional son montador de instalaciones sanitarias domiciliarias, montador de instalaciones de gas domiciliaria, montador de instalaciones eléctricas domiciliarias. Para las carreras terciarias, que son carreras de tres años, tenemos un examen de ingreso, pero previamente tenemos cursillos, en donde tratamos de que el interesado llegue a tener el nivel adecuado para el ingreso. Normalmente los cursillos son en marzo, últimos días de febrero, marzo. Este año tenemos en particular un precursillo, que se inicia el 2 de diciembre, va del 2 al 12, y es para todo aquel que ya se inscriba y pagando 500 pesos, que es la preinscripción, le da derecho al precursillo y después al completar todos los requisitos, realiza el cursillo el año que viene. Los cursos de formación profesional son de un año, no tienen cursillo de ingreso, no tienen examen de ingreso, y tienen la particularidad que nosotros les damos, por ejemplo, las herramientas y los materiales para trabajar inicialmente. Hasta mitad de año aproximadamente, en donde nuestros alumnos incluso comienzan a comprarse sus propias herramientas, porque más o menos en ese tiempo comienzan a tener aptitudes para desarrollarse en el campo laboral. Se da el caso de que van adquiriendo, sobre todo, por ejemplo, tanto los electricistas como los guerreros, que mal que mal, las herramientas se vuelven accesibles una vez que uno comienza a desempeñarse o a trabajar en el medio. Lo que nos diferencia, o intentamos que nos diferencie con el resto de las ofertas que existen actualmente, es que todos nuestros cursos, ya sea el nivel terciario o el de formación profesional, están dictados por profesionales que se desempeñan en el área. En el caso de asignaturas de nivel básico, en el caso del terciario, incluso son profesores, es decir, son técnicos profesores. Es decir, estamos tratando o intentando dar el máximo nivel posible. La respuesta que tenemos, estamos muy conformes, porque el año pasado nos propusimos y este año estamos logrando, que todos aquellos que iniciaron los cursos de formación, por ejemplo, están ya próximos a salir al campo laboral con ofertas reales. Entonces, esa es la respuesta que nosotros buscábamos, que realmente le demos a quien viene a estudiar una herramienta para trabajar. La otra particularidad de los cursos de formación es que son de martes, miércoles y jueves de 19 a 22. Entonces, dejo libre lunes y viernes para todo aquel que, por ejemplo, tenga que viajar o quiere dedicarse a cualquier otra cosa. Entonces, viene muy bien tener lunes y viernes libre. Al terciario, no. Al terciario son los cinco días de 7 a 10 y media de la noche. Que vengan a conocernos, que vengan a ver nuestros talleres, que vengan a ver el laboratorio y cómo funciona, cómo se dan las clases, a hablar con los profes o con los mismos alumnos que están cursando, para que se convenzan de que nuestra oferta es real desde el punto de vista laboral. Nuestros laboratorios son laboratorios montados totalmente con elementos modernos y que se usan en el medio. Es decir, tenemos la parte, llamamos virtual, pero también tenemos la parte real, es decir, herramientas, motores, máquinas, que es lo que yo voy a encontrar cuando salgo a trabajar. Para visitar o conocer el instituto son de lunes a viernes de 19 a 22. Los requisitos para inscripción son, en los cursos de formación, es simplemente tener el título de escuela primaria, ser mayor de 16 años por un tema de seguridad, es decir, no queremos meter, digamos, a un chico de menos de 16 años a trabajar con máquinas. Entonces decimos, bueno, de 16 para arriba. Tener el DNI, es decir, prácticamente no hay requisitos especiales. En el caso del terciario es secundario aprobado, es decir, con una constancia de título en trámite es suficiente para hacer la preinscripción. Y después tiene tiempo hasta que comienzan las clases para presentar el diploma o el certificado. Otra cuestión a tener en cuenta en nuestras carreras, tanto de formación profesional como del nivel terciario, está el tema de la seguridad. Es decir, nosotros no solamente enseñamos la regla del buen acto para poder trabajar, para desempeñarse en el medio, sino también transmitimos lo que son el uso de los reglamentos y de las leyes de seguridad. Que hoy en día por ahí son noticias de accidentes laborales y cuando uno va a ver qué es lo que ocurrió, generalmente, no siempre, generalmente ocurren porque no se respetan algunas leyes o reglamentos de trabajo, de seguridad laboral. Eso acá hacemos mucho hincapié para que el alumno sea consciente de su función en la sociedad, es decir, tiene un papel que cumplir desde el punto de vista de la seguridad. Todo el trabajo tiene que ser seguro pensando en el entorno, sobre todo cuando estamos hablando de electricidad, gas. Entonces, eso hacemos mucho hincapié.